Hola, hola a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo un video muy, muy padre. Voy a estar haciendo unos cambios a este escritorio que me costó únicamente 5 dólares en un garage sale. Así que vamos a comenzar. Como pueden ver, tiene defectos, bastantes defectos. El color para empezar no me gustaba, así que yo elegí este color. Es pintura de giz, lo cual va a hacer que se adhiera perfectamente al mueble y no vamos a tener necesidad de lijar ni nada por el estilo. Lo primero que hicimos fue sacar los cajones. También tuve que quitar las manillas, no sé cómo se llaman, del mueble para poderlas pintar de otro color. Como pudieron ver, estas ya venían algo dorada, antiguo. Y yo de todos modos quise el color así dorado, antiguo, así que los quitamos. Y esas pinturas, de verdad se las recomiendo, me encantaron. Son en aerosol, creo que cuestan alrededor de 3 a 4 dólares, muy económicas. Les digo que este cambio va a ser muy, muy económico. No gasté tanto dinero. Como pueden ver, el color pinta súper padre. Tiene un terminado muy, muy, muy bonito. Me gustó mucho y ven, ya empezamos a pintar. Y este es como un azul bebé, medio color menta. No sé, está padrísimo este color. Para evitar que se te chorree, trata de alejar un poco la mano cuando estés pintando. Y trata de dejar secar entre capa y capa. Creo que le tuvimos que dar alrededor de unas 3 o 4 capas, dependiendo. Como pueden ver, la parte de arriba no la estoy pintando porque quería algo diferente. No quería el típico blanco, como que ya blanco ya no. Entonces ese color me gustó. Y esto lo compré en una tienda de segunda mano y lo pintamos dorado. Ahora les digo que la de arriba únicamente lo lijamos. Tardamos mucho, pero miren, el resultado final me encantó. Esa alfombra es de Walmart. Y tengo algunas decoraciones que fui comprando a lo largo del tiempo. Porque ya tenía pensado esto. Y toda la inspiración fueron esas tijeras. Este estante flotante lo compré ya hace tiempo en Ebay. Y me ayudaron a acomodarlo. Venía de 3, pero únicamente quise uno. Como pueden ver, esa libreta la compré en rosa hace tiempo. El frasquito que había pintado. Unos lápices, las tijeras, la regla. Y creo que estos colores eran de los principales que tenía en mente. Esa cajita la compré en una tienda de segunda mano por cuarenta y tantos centavos. Muy económico. Y quise hacerle un cambio a mi engrapadora. Que se ve, no combinaba mucho. Así que quise agregarle algo, un toque muy femenino. Ahora, voy a estar acomodando más o menos como creo yo que se va a ver bonito. Colores, ahí todo eso muy económico. Creo que la mayoría lo compré en Walma. Esa plantita también. Sentía que necesitaba eso fresco. Pero también quería agregarle como que se viera profesional mi área. Agregamos este calendario que siento que lo hace que se vea bonito. Aparte que va a ayudar. También se ve bonito. Y de esta manera, con estas canastitas que compré en Walma te puedes ahorrar espacio también. Ahora, una parte importante que me gustó fue esta frase que colgué aquí. La verdad, me gustó mucho. Siento que voy a verla todos los días y me inspira. Y nada, seguí decorando con estas libretas que compré en Hobby Lobby hace tiempo. Y la libreta también. Como ven, siento que todo se complementa. Los colores, todo me encantó. El dorado, los pops de color, como naranjita y dorado. Todo el gris, todo me encantó muchachas. Para que les miento, estoy enamoradísima con esta área. Me encantaría poder crear otra área igual. La silla por el momento es de las que... Si me siguen en el canal de vlogs, verán que estas sillas las tengo en la cocina. Pero por lo pronto ahí, porque no he comprado una que me guste. No he tenido la oportunidad. Así que por lo pronto esta va a estar aquí. Me encantan muchachas el resultado final sin gastar tanto dinero. Ojalá y les haya gustado también este video tanto como a mí. Porque yo estoy enamoradísima. No lo puedo creer que quedó así de bonito. Siento que todo salió como lo esperaba. Les digo, sin gastar tanto. Este calendario lo compré en Walmart como por 3 o 2 dólares en el área de oferta. No quise colgar más cosas, ni cuadros, ni nada por el estilo. Porque siento que me va a distraer. Y siento que es como... No contaminación visual, pero siento que ya es demasiado. Y va a perder su función. Porque en realidad todo lo que está aquí lo voy a utilizar. Hasta la libretita que está ahí de decoración. Entonces, menos la planta, ¿verdad? Pero de verdad que puse únicamente cosas que son realmente necesarias. Según yo, como esa cajita ahí abajo para guardar algunos papeles. O así cositas que vayan saliendo. Y siento que es lo necesario. Pero en una forma organizado, bonito. Poniendo cositas, hasta ahorrándome espacio como en la parte de arriba. Como ven, el escritorio es bastante grande. Tiene espacio. Y me va a servir muchísimo. Muchas gracias por ver. Llegamos hasta el final. Y si Dios quiere, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!